El siguiente es un programa recreativo Una producción nacional independiente de José Luis Rodríguez, locutor y PNI 20067 Conductor y productor de La Hora del Puma Sintoniza La Hora del Puma Sin escape, Marta Andivandelas ¡Mijo! 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 ¡Tú no te piensas para hoy! ¡Cara de nueve! ¿No hay qué? ¡No vale, mamá! ¡Date un café ahí y vale! ¡Cafecito! ¡Cara de café tengo yo! ¡Ningún cafecito! ¡Te me vas directo para el trabajo! A trabajar, a trabajar, a trabajar, que hay que trabajar Y el que diga que no es cierto, que el trabajo dignifica ¡Es un flojo! ¡Es muy flojo! ¡No veo la hora! Escucha y siente La Hora del Puma Todos les llega la hora Y a ti te llegó La Hora del Puma ¡Nueve! ¡Cero seis de la mañana! ¡Feliz día! ¡Valencia! ¡Ruja el Puma! ¡Bienvenidas todas y todos a esta mejor hora! ¡La mejor hora de la mañana! ¡Donde vamos a disfrutar! ¡Nueve! ¡Diecisiete minutos aquí en La Hora del Puma! Así que vamos a continuar con este estupendo programa El programa de la mañana está radiante Vamos a disfrutar de esta linda mañana Todos juntos y vamos a disfrutar De lo que nos trae La Hora del Puma Por fin tengo retorno ¿Qué dije, Kili? Todo salió bien Participa, ¿ok? A través de arroba el Puma de la radio Vamos con música ¿Qué quieres hacer? ¿Musiquita? Sí, musiquita ¿Qué te provocó ahorita? Me quiero transportar ¿Qué te provocó ahorita? Y hace rato como que el sistema tenía un poco de dislexia Sí, no nos vuelva a fallar, Kili, por favor Que el que se raya... Carlos Galindo, que el que se raya es uno Sonó fue Hanson y después... Si Dios quiere, viene... ¿Qué es lo que viene si Dios quiere? 9 y 31 Esta es La Hora del Puma Te habla José Luis Rodríguez El Puma de la radio Sígueme en Twitter Arroba el Puma de la radio En este dicen Y hay unas colas y unas cosas ¿Y tú sabes que has recomendado Como parte de solución Al problema de la escasez de alimentos La ONU? Me imagino Mandaron a comer insectos, vale ¿Qué ha pedido a cucarachita? Bueno, vamos a saltear La podemos hacer Aceitico de oliva Picamos ajitos Al ajillo Un blandicito al final Y lo flameamos Bueno, hay muchos restaurantes En el exterior especializados en insectos ¿Tú te imaginas una pelúa de saltamontes? Una pelúa de saltamontes, cucarachas, chiripitas Mira, que te cuento ¿Te imaginas que te sirvan a ti tu saltamonte Y te digan algo así como ¿Qué quieres? Pechuga o muslo Ay, Puma ¿Qué vamos a hacer contigo, Puma? Es que eso Eso legitimaría A este restaurante de hamburguesas Que dicen que la carne es de gusano 100% carne Claro Los legitima Porque, o sea, una alternativa válida hoy en día Y dicen que es muy nutritivo Y ya me imagino la propaganda Con el pana este de los bigoticos Diciendo ¡Coman insectos! Yo odio esa propaganda Coman chiripas Yo odio esa propaganda Coman chupe con chiripas Sabrosito ¿Tú recuerdas esa propaganda de coman huevos? Coman huevos No coman cuentos No coman cuentos No coman cuentos Son unos huevos comiendo huevos O sea, una mamá huevo Un papá huevo Están comiendo huevos Y están comiendo huevos Vale Eso es alarmante Eso es canibalismo Canibalismo Canibalismo, ¿verdad? Canibalismo, ¿verdad? Bueno, dentro de poco Aquí en Venezuela vamos a terminar Caníbales Yo que te lo digo No, vale Comamos insectos, vale Vamos a escuchar un temita Un temita Y venimos No se retengan Esto es la hora del Puma Nueve cincuenta y siete Estás escuchando la hora del Puma Te habla José Luis Rodríguez Un amigo, un servidor Sígueme en Twitter Arroba el Puma de la radio Tenemos el teléfono fijo A tu disposición El ocho veintiséis Nueve seis Cero No, hombre, vale Entonces Puma Ocho Estás tarto mudo No te vas acostumbrado A tener mujeres tan lindas Tan cerca, vale Las muchachas ya estaban sentadas Allá del lado de Kili Las modelos No, pero es que Yo soy más bella, Puma Yo soy más bella y más especial Por eso Sobre todo para ti Ay, Dios Que te cuento Parte de lo que me tiene Así como desubicado Tu hermosa presencia Y que a mí La diosa canales Me trae pero de cabeza Y no es nada Que trae a los mexicanos Los trae vueltos locos Porque uno está acostumbrado A sus cosas, ¿ves? Ella en cualquier parte Le da calor y se refresca Donde le nazca, pues Y salieron titulares En la prensa mexicana Dios a canales Fue a entrenar al gimnasio Sin ropa Bueno, eso no es titular Aquí en Venezuela O sea, eso es como No, aquí eso es Se tomó un café, pues Sí, como se tomó un café Un cafecito Pero ya están alarmadísimos Sí, están súper alarmados Esos mexicanos Y se está volviendo viral Un video de Dios a canales Bailando zamba ¿Desnudita? No, no Tiene unas cositas Pero, pero... Un guayuquito Un mini guayuco Pobrecita No, y están mostrando algo Que nadie nunca ha visto de Diosa Ay, Dios mío Nadie nunca ha visto de Diosa Lo tengo pegado en Twitter Que la quiero ver La cédula La cédula La cédula Esa chama es tan bonita Que salió Está bonita en la cédula Sí, vale Entonces, bueno Nosotros acostumbraditos Pero esos mexicanos Están vueltos locos Está volviendo ese video Allá de ella bailando zamba Súper viral Y bueno En el transcurso del día Seguramente se va a volver Tete en Twitter ¿Y qué tal baila zamba? ¿Sabroso? Es como un hot zamba Un hot zamba O un pole zamba Un pole zamba No, 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 eso sí que no Sigue soñando Puma Y si te contratan De Soleil Y te llevan Porque tú sabes que el sueño De todas hippies Es unirse al circo Es verdad Tú eres medio hiposa, ¿no? Sí, yo soy medio comeflor Comeflor Yo tengo que confesar Que yo hoy estoy así Con un poquito Un poquito oído, ¿no? Tú lo has notado Yo lo sé Tú que me conoces Tú lo has notado Y, oye, vale Es que me angustia Que no esté diosa Aquí en Venezuela ¿Estás en la acrópolis ahorita? Está allá en México Ah, ok Y, de verdad Sin diosa no es lo mismo Deberías de agarrar un avión Ponme algo Ponme algo para mandarle Un mensaje a diosa Algo así con que yo pueda Hablar con diosa Comunicarme con ella Ella, no Tú la tenías en tu casa, ¿no? Estaban viviendo juntos, ¿no? La extrañas La extrañas mucho, ¿verdad? Te salgo Tomo Pasar la noche Hacerse día Te ahogas en un vaso, ¿no? ¿Cómo es? Me desayuno un cachito De pavo con queso crema Y una chicha Todo ha sido control Y descontrol, ¿vale? Ojalá que sea un cachito De jamón de pavo Con queso crema Y no otro cachito Por ahí ¿Sabes lo que pasa? Que estamos en todo usuario Eso es lo que pasa Entonces, un cachito De pavo Con queso crema Y una chicha Sabroso ¿Eh? No es pesado Sobre todo A esta hora No es pesado Sabroso Entonces, bueno Suelta la balda La hora del Puma Puma, me vas a decir tú que... Le estás poniendo nervioso Suelta ese micrófono, ¿vale? ¿Tú crees que lo vas a poner? Entonces, ¿qué es la manera En que lo agarras? A mí me gusta agarrar Mi micrófono ¿Cuál es tu problema? Esa cigüeñita Eso es para que no lo estés agarrándolo A mí me encanta agarrar Mi micrófono Me encanta Pero lo agarras así, ¿vale? Suelta tu problema Bueno, dale Yo miro... Me corta la nota, Puma Agárralo No puedo ni agarrar mi micrófono Tranquila Ay, Dios Pero mira Cuéntame Ahora no quiero hablar de micrófonos Bueno, entonces al final tú dices Y así acaba la hora del Puma Y así acaba la hora del Puma No, no, mira, escucha bien Y así acaba... Y así acaba la hora del Puma No me interrumpas Que el tiempo está corriendo Y así acaba la hora del Puma No, sepáralo un poquito Y así acaba la hora del Puma Y así acaba la hora del Puma No, mano, yo no trabajo más con nuevos, ¿vale? ¡Samantha! ¡Samantha!